Hola, soy Carlos Paolo de VivaFolk y cuando quieres ser filmmaker, fotógrafo o viajero hay varias cosas que considerar y una de las cosas más importantes que he notado es que no podemos estar viajando con tanto equipo, no puedes estar cargando tantas maletas y hay que reducirse lo más posible al momento de viajar y durante el último mes y medio estuve viajando por varios lugares en donde teníamos que escalar montañas teníamos que agarrar aviones, agarrar camiones y transportarse con mucho equipo no era exactamente lo indicado por eso hoy les quiero compartir el equipo que traigo generalmente para poder grabar los videos de VivaFolk y que durante el viaje nos encontramos en muchas condiciones complicadas y que traer una maleta ligera fue la opción para poder movernos de una manera súper eficaz súper eficaz y tener las tomas que deseábamos tenemos que buscar que las condiciones cuando viajamos sean lo más favorables porque no podemos estar preocupados por cuántas maletas tengamos y puede haber pérdidas de equipo en caso de traer 5 o 6 maletas lo mejor es traer una maleta y todo reducido en algo un poco más compacto y que nos ayude a encontrar esa tranquilidad que todos buscamos al momento de producir ahora les voy a mostrar todo lo que llevo al momento de producir todos los videos de VivaFolk pero antes los quiero invitar a que se suscriban al canal aquí abajo hay muchos más videos, hay muchos travel diaries vendrán muchos más, ahorita nada más está la parte 1 del último viaje de enero del VivaFolk Winter Adventure entonces no pierdan la oportunidad de suscribirse aquí yo los espero y que también sea una vuelta por el canal de VivaFolk Adventure en Facebook y básicamente esta es mi mochila es una Case Logic que está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos donde tengo todo absolutamente todo lo que necesito para grabar como pueden ver es bastante pequeña es bastante fácil de cargar tiene un compartimento delantero en esta parte un compartimento en la parte derecha también tiene dos broches para poder llevar un tripié es una mochila muy completa en la parte frontal puedes llevar pilas, memorias, filtros, etc. todo lo que sea pequeño aquí cabe perfectamente y es completamente seguro también tiene un compartimento trasero donde puedes llevar donde puedes llevar la laptop que es también muy importante para poder editar en el camino si es necesario si es que necesita subir Insta Stories o todo lo que necesite subir en el momento la laptop siempre es muy importante y bueno que llevo generalmente en la mochila en este momento todo está en uso aquí mismo pero tenemos una Sony A6300 que es una cámara excelente es demasiado portátil 4K excelente calidad una perfecta cámara para poder llevar durante un viaje no es nada molesta nada pesada puedes bloguear puedes hacer todo lo que necesites con ella y sobre todo tiene una excelente calidad un excelente color es una excelente cámara y está a un muy buen precio por las características que ofrece y una de las características más importantes es que graba a 120 frames por segundo y eso permite tener los slow motions que pueden ver en los videos y en caso de ir caminando y todo eso que generalmente sucede en los viajes el estabilizador es donde entra en acción y mezclado con los 120 frames por segundo el estabilizador y alentar la toma puede generar que tengas unas tomas mucho más cinematográficas por el hecho de que están muy estables y tienen un movimiento que no es irregular y no queremos ese shaky molesto que generalmente sucede cuando no tenemos ni estabilizador ni una toma en cámara lenta y sobre todo cuando estamos grabando a mano alzada queremos las tomas más estables durante nuestro viaje otras de las cosas que llevo dentro de mi mochila son dos lentes importantes un lente abierto y un lente aunque sea un poco más cerrado pero que me pueda dar un bokeh muy lindo y una profundidad de campo que haga que mi video se vea aún más cinematográfico los lentes son el sony 1.8 50 milímetros y el kit lens que es del 1650 a 3.5 5.6 aún está en camino el sigma 35 milímetros 1.4 para todos aquellos amantes del bokeh ese es un gran lente una muy buena apertura y que no sea ni tan abierto ni tan cerrado pero que tenga este toque cinematográfico que es lo más importante de conseguir por otra parte siempre traigo dos micrófonos distintos uno para la cámara y uno externo en este último viaje quise probar un micrófono que me regalaron que es el TACSTAR VideoMic que es un micrófono que está totalmente al alcance y que no se queda atrás con micrófonos como los Rode por otra parte tengo el Rode NTG2 y la Zoom H4n pero en este caso solo estoy usando el Rode NTG2 que es meramente direccional y que me va a permitir no tener todo el room que se genera en este cuarto aparte de que me estoy ayudando de algunas trampas acústicas que están enfrente de mí que es excelente para audio exterior así como también es excelente para audio de estudio este es el TACSTAR SGC598 sumamente ligero y sumamente portátil tiene un switch de low pass aquí y un más 10 decibeles y un 0 decibeles en caso de estar más cerca o más lejos del micrófono la verdad es un micrófono que me dio bastantes buenos resultados y realmente no creo que le pida mucho a los otros micrófonos hace muy buen trabajo y totalmente recomendado lo pueden encontrar en Amazon y si viven en Guadalajara también lo pueden encontrar en Video Electronics GDL nos han apoyado con mucho equipo y totalmente recomendado excelente calidad de micrófono y por un gran precio otra de las cosas que llevo siempre es el Video Assist que ahorita en este momento está en uso y es una herramienta súper importante cuando vas a grabar en exterior porque generalmente las pantallas de las cámaras pueden verse muy oscuras cuando hay solo hay mucha luz atrás de nosotros y por eso el Video Assist puede ser súper importante para sacarnos de un apuro en caso de que haya mucha iluminación que nos esté oscureciendo el display de la cámara el Video Assist cuenta con un parasol que cubre tanto los lados laterales como la parte superior permitiendo que no entre el sol aparte de que tiene una pantalla totalmente mate que va a evitar que se vean los reflejos de luz sobre la pantalla y eso nos pueda permitir ver perfectamente lo que estamos grabando por eso creo que es una herramienta que es totalmente indispensable a la hora de viajar ya por último una de las cosas más importantes que llevo en este caso no cabe en la mochila pero que es totalmente indispensable a la hora de grabar un estabilizador un estabilizador en este caso es un Icon Beholder DS-1 es un excelente herramienta para poder obtener tomas sumamente estables no pueden tener la oportunidad de tener un estabilizador como estos es totalmente electrónico y esto va a hacer que tus tomas tengan aún más ese toque cinematográfico que tanto buscamos al momento de grabar bueno y eso fue todo y espero haya sido de mucha ayuda todos estos consejos espero ustedes puedan hacer sus maletas lo más chiquitas posibles es un gran, gran, gran consejo de verdad viajar con tanto equipaje no aplica ni para los aviones, ni para los camiones ni para andar cuidando todo lo que llevamos así que realmente es una gran idea poder viajar lo más ligeros posibles por otro lado a toda la gente de Guadalajara realmente les recomiendo que si quieren buscar algún equipo se den una vuelta por Video Electronics tienen excelente equipo y creo que pueden encontrar todo lo que buscan en Video Electronics así que dense una vuelta o busquen su página web videoelectronicsgdl.com y una vez más dense una vuelta por el canal no olviden suscribirse ahí pueden encontrar y van a estar al tanto de muchos videos que vienen van a poder ver toda la parte del Vivafolk Winter Adventure que fue grabada durante finales de diciembre y enero y un pedazo de febrero del 2018 así que no olviden suscribirse es muy importante para el canal tener una comunidad y que mejor que tenerlos aquí adentro y gracias bye